Hola, me llamo Víctor y soy coach aquí en Chart Champions. El equipo formado por Daniel, Mike, nuestro Trading Assistant, Customer Service y yo mismo, está a vuestra disposición para ayudaros a ganar más trades y ganar más dinero. Lo que no somos es un servicio de señales de compra y de venta. No os queremos decir compra aquí y vende aquí, sino que queremos que uséis todo el material que tenemos disponible para que aprendáis vosotros mismos a usar el Technical Analysis para encontrar los trades con las probabilidades más altas de ser beneficiosos. El contenido que tenemos en la página está primariamente en inglés. Tanto Daniel como yo os podemos asistir en español por si hay problemas con los términos técnicos en inglés o en la presentación de algunas live streams. En un futuro queremos ofrecer la página también en español para facilitaros vuestra tarea de aprendizaje. Ahora me gustaría demostraros un ejemplo de lo que es posible hacer con el Technical Analysis para encontrar trades o al menos para ir orientándose de qué significan estos precios y estamos a buen o mal precio para comprar o vender. Aquí podéis ver la chart del S&P 500, el mercado americano y podéis ver la gran caída que hubo en marzo por la situación de la crisis de corona y luego la recuperación muy muy impresionante que ha tenido este mercado de valores hasta sobrepasar los valores que ya eran altamente históricos en febrero para llegar a valores aún más elevados. ¿Y qué ha pasado? Ahora el precio ha retrocedido. ¿Y qué significa? Yo he puesto aquí dos niveles. Uno que es el Yearly Open, o sea, donde empezamos el año y un nivel mensual, ¿no? Hay niveles mensuales, diarios, semanales y tienen diferencia de importancia. Y aquí he puesto un nivel semanal y vemos que el precio ha caído por debajo de este Weekly Level o nivel semanal y puedo coger simplemente el Fibonacci Retracement, se llama, y puedo ver que esta caída no es aleatoria ni por coincidencia, sino que ha vuelto a un punto que es muy muy común que es el 61,8% o 0,618 y esto, el nivel 618 y el 66 lo llamamos el Golden Pocket o Champions Channel en nuestro grupo y otro nivel importante es el 786. Entonces, esto quizá, si no habéis hecho nunca trading y no tenéis idea de lo que es el Technical Analysis suena quizá un poco a chino pero estas son las cosas que podéis aprender y que os ofrecemos como parte del contenido para que podáis descifrar en qué momento nos encontramos y qué posibles trades se pueden tomar. Esto también lo podéis mover a otro punto que os interese siempre respetando unas ciertas reglas que os enseñamos y aquí podéis ver que el nivel este mensual y el Yearly Open coincide con este Champions Channel. Eso significa que si el precio volviera aquí pues ya tenemos una probabilidad bastante interesante de que quizá esta sea una zona posiblemente de compra. Hay más factores que hay que añadir pero eso solo os quería dar un pequeño ejemplo de lo que es posible hacer. Como siguiente ejemplo me gustaría enseñaros la chart de Gold, o sea, oro contra el dólar americano. Aquí simplemente he dibujado un Parallel Channel, o sea, un canal paralelo y podemos ver que el precio desde julio aparte de unas cuantas deviaciones se ha movido mayoritariamente entre estos dos niveles y que a veces rebota casi exactamente al dólar de las fronteras de este channel. O sea que esto se puede usar para, por ejemplo, tomar un trade de compra aquí, uno de venta arriba, otra vez de compra abajo, otra vez de venta arriba y así seguir la rotación dentro de este canal hasta que vuelva a salirse. Interesantemente, si cogemos el Fibonacci Retracement otra vez y lo ponemos aquí vemos que la parte inferior de este channel tiene no solamente el channel en sí sino que este Golden Pocket o Champions Channel como lo llamamos en el grupo como soporte. O sea que es otro factor que añade a nuestra teoría de que si el precio baja aquí es posible que rebote. naturalmente hay que añadir más instrumentos para tener argumentos más fuertes. Con dos instrumentos ya es una muy bonita coincidencia pero es mejor añadir más para tener más probabilidades. Ahora como siguiente ejemplo me gustaría enseñaros la chart de la Bitcoin. En este caso no tan solo tengo dos niveles horizontales uno semanal aquí abajo y uno menso al aquí arriba sino que le he añadido un Fibonacci Speed Fan que nos demuestra que el precio también respeta estas diagonales. Si nos acercamos un poco más al precio actual y cambiamos la Time Frame a cuatro horas podemos ver un poco más de información del movimiento de precio desde la caída a principios de septiembre. Y ahora puedo añadir otro instrumento y que es desde aquí desde esta caída hasta hoy vemos que el volumen esto es un instrumento que nos muestra el movimiento del volumen el punto de control está justo donde está esta línea roja y fijaos curiosamente que es un punto en el que rebotamos constantemente porque aquí se encuentra la mayoría de volumen o de transacciones de toda esta parte de aquí. y ya veis que tenemos tres instrumentos en acción para orientarnos de dónde estamos ahora en el precio y qué posibilidades hay de subir o bajar. Cuanto más instrumentos utilicéis más clara será la idea y más probabilidades tendrá vuestro trade. Durante vuestro proceso de aprendizaje es posible que os encontréis en momentos donde necesitáis un poco de ayuda extra para repasar ciertos instrumentos del análisis técnico o quizá de hablar de vuestras emociones cuando estáis ejecutando los trades. Aparte de trader también soy médico y encuentro que la psicología en el trading es muy muy interesante y que de hecho son dos trabajos en uno. Uno es ser el technical analyst que busca todas estas informaciones en las charts y trata de buscar el setup que más beneficios puede dar y la otra es ser el trader que coge el dinero de verdad y lo pone en juego lo pone en marcha y toma riesgo. Ahí os daréis cuenta que vuestras emociones os pueden traicionar y os obligan quizá a desviaros del plan que habíais hecho previamente. Para esto tenemos one on one coaching tanto Daniel como Mike y yo en donde tratamos de ayudar a los miembros en sesiones privadas para que puedan afrontar a ciertos problemas que quizá están afectando negativamente a su trading. Espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en Chart Champions.